Música La segunda edición del concurso del plato al plato La verdad es que la participación ha sido muy alta Sobre todo en el tema de platos Y bueno, luego pues a lo mejor en algún grupo no estaba la presentación No estaba el vídeo, pero la participación la verdad ha sido muy alta Y la cosa ha estado muy bien, como siempre Empezamos con el segundo y luego el primero o al revés Pues no, cuando estuvieras, vale Bien, pues como sabéis, para los primeros premios que hay El primer plato, el segundo plato y postre El premio nos otorga Es una entrada al cine para los miembros del grupo A una película en versión original de vuestra elección Luego que se trae los cines al señor secretario Que será el que se encargue de hacerse el reposo De que trae el pique, vale Y los segundos premios consisten en un detalle del Selector ha tirado del centro Un llavito que os recuerdo También para las compras y para vuestras llaves Y también un bolígrafo, vale Y además tiene cigarroside para el carro De la que usted tiene para una cosita Es una cosa multipractiva Eso lo podéis hacer en los cines Avenida de Sevilla No sé si los conocéis Y ahora mismo está en versión original Esta de Marvel última ¿Cuál es la...? Capitana Marvel Capitana Marvel Ya la habéis visto Esa Pero en la plaza de armas Pero bueno, nada, la han visto en versión original En el Metromar, pero no todas También está Grimbo Hay alguna Es en francés Por tanto, no sé si lo pronunciaré bien Croc, Monsieur y Madame El grupo es de cuarto de la ESO B con 51 punto Croc, Monsieur y Croc ¿Cuántos sois en el grupo? Tres Llameros y tres bolígrafos Veniré a recorrer a requisitar Y la cosa importante Y un placerito Segundo plato Segundo premio Es al plato Meatloaf Del grupo tercero de la ESO C 48 puntos ¡Aplausos! ...del grupo segundo de la ESO A 58 puntos ¡Aplausos! 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 Primero premio, cargada al Pedro Ximénez, primero en la ESO, a 57 puntos. Hace entrega del premio la señora directora Carmen Lázaro. A ver. Primer premio para el plato Curry Chicken Pie, y esto es el segundo de la ESO P, 51 puntos. A ver, procedo a la entrega del premio. Este es el para el plato Cheesecake del grupo cuarto de la ESO P, 61 puntos. Enhorabuena muchachos. Es un certamen que se hace en tres lenguas, en castellano, en inglés y en francés. Casualmente ha habido un premio en castellano, un primer premio, creo que para la carrillada del Pedro Ximénez. Varios premios de recetas en inglés, por la dificultad que tiene además en la parte del vídeo y la receta en sí, o lo que es la presentación. Y también creo que ha habido un premio en francés para un segundo, para un primer trato que quiera. Primer trato. A todos vosotros, a todos los compañeros, el domingo y el holabuena. Claro, también que hemos podido traer aquí a todos los que han participado porque no cabemos. No tenemos sitio de meternos todos. Pero bueno, también a todos los participantes, pues agradecerles la participación. Y también aprovechar este momento para darle las gracias al coordinador que ha estado ahí encima del proyecto para que todo saliera bien y para que en la medida de lo posible se consiguiera que cada uno de los equipos hiciera no solamente la receta, sino también la presentación previa y el vídeo. Porque el proyecto es muy completo, ¿no? Es decir, que tiene varias partes y bueno, lo importante ha sido que en vuestro caso, por ejemplo, os habéis completado las tres. Y eso es lo que también se ha valorado por parte del jurado. ¿De acuerdo? Y a vosotros, ¿qué os parece la actividad? Muy bueno. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Sí? Entonces creéis que se debe continuar con ella, ¿no? Sí. Igual no acercó incidir el día de los platos con la gincana, ¿no? Sí. ¿Cómo creéis que se debe estar bien? Porque la seguida no dejamos ahí que partir de los platos después. Ah, porque luego teníais el margen para... Está muy relevante. Gracias.